En el episodio anterior Ruina Esto significa que alguien quiere hacerles daño Esto significa destrucción Algo malo les puede acontecer Ella habló de un ciclo y de algo que había que cerrar Dijo el libro, o sea, ¿cómo superó el libro? Bueno, no nos pongamos a pensar en que... Pero ella dijo, hay que proteger el libro, o sea, hay que cerrar el libro Eso es lo que dijo, insisto, o sea Vamos a hacer esto de completar el pentagrama Ok, listo, ya estoy grabando Hola Ventolero Hemos estado todo el día desde la mañana Buscando un sitio Donde hacer este, ¿cómo le decimos? Protección Como cuarto bendito Santuario No, un cuarto bendito, más bien un cuarto de protección Bueno Vimos en qué casa lo podíamos hacer Pensamos en artilar un depósito de esos Pero era muy peligroso, o sea, esto lo tenemos que lidiar nosotros Y bueno, esto es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar Por eso creo que el santuario lo deberíamos de construir acá El lugar que escogimos es el cuarto de Harry Potter Así le hice YOLO, lo vi en un video Porque es un cuarto muy extraño, muy pequeño Es el cuarto que está aquí debajo de las escaleras Como pueden ver Ah, y hablando de las escaleras, hay una pared nueva acá No, mira, o sea, ah, está bastante en la remodelación Sí Bueno, estuvimos toda la mañana sacando, limpiando todo Tuvimos que poner unos bombillos nuevos Pasa, pasa Uy, ya voy No es tan grande, pero... Es el espacio ideal porque no son tantos No, y nadie, o sea, nadie nunca abre esta puerta Así que igual ya le avisamos a todo el mundo que estuviera pendiente Que no se acercara a esto, ni nada Ahí hay una caja fuerte No sé si, o sea, sea importante Nunca la hemos abierto Ah Pero esa caja venía, esa caja, perdón Venía con la casa Sí Lo bueno es que ya tenemos un sitio ya destinado para esto Entonces sí, hay que quitar absolutamente todo Como pudieron ver que Nando quitó eso Porque no puede haber otras cosas que no sean los objetos No, y estuvimos investigando O sea, porque no es una habitación y ya Se supone que... Tiene que ser segura Exacto, entonces nos pusimos a hablar Y... Buscamos en internet, en películas, cosas que sabemos Pues no sabemos si son reales, pero no perdemos nada intentando Llegamos a la conclusión de que hay que forrar todo el cuarto O bueno, llenar todo el cuarto con hojas de... De la biblia Sí, o sea, pero es que ya lo habíamos visto en unas películas Pero... Aún así no está bien romper una biblia para pegarlo allí Pero... Escúchame, la verdad es que recuerdo O sea, es que yo creo que hoy día en una película O no sé si... Pero que esparcían sal La sal, exacto También podemos usar eso como protección Sí, exacto Aquí tengo para pegar la página y la biblia Ok, pero esa pega tú crees que alcance Sí, me gustaría más entregarlo con... Empieza No, no Rompe la primera página Ayúdame Bueno chicos, así vamos Ya ha pasado un tiempo No es fácil O sea, pensábamos que iba a ser más fácil Pero ya por lo menos se pegaron estas paredes Pues falta el techo todavía Igual aquí en esta partecita el techo también Aquello al final Y pues aquí en la parte de alrededor Creo que en el suelo no es necesario No sé porque como vamos a echar sal En esta parte justamente Pues no creo que sea necesario pegar páginas en el suelo Yo digo llenar todo de hoja Sí, exacto El techo, todo, las paredes Y le dije a los muchachos que en esta parte Ya ves que se me hace complicado Te pide el malo Que aquí se pegara el salmo 23 Que para mí personalmente es uno de los salmos más importantes Es el que dice Jehovás mi pastor, nada me faltará Dime Nada, yo obviamente no me siento bien haciendo esto Y seguramente hay personas que se van a molestar mucho por esto Pero, o sea Si hay que entender, sabes Estamos desesperados, no sabemos qué más hacer Pues le juramos que hemos rezado Hemos hecho de todo Y aún así, no lo sé O sea Yo, yo, yo Sabes el presentimiento que yo tenía Las energías en el hotel, ¿te acuerdas? Ajá Yo no sé si soy yo O es que para mí todos los espacios Todas las casas de dentro me dan como una mala vibra Y estoy pegando todo esto Entonces me encuentro así como que con frases muy puntuales Como que el profeta, no sé qué más Ay, yo no sé Es que somos nosotros Prácticamente Pero bueno ¿Y el pongo aquí también? Sí, en todos lados El punto es que vamos a colocar aquí un stand Y pues ya lo verán dentro de un ratito Les estaba grabando para actualizar cómo íbamos Y así vamos Ok, chicos Aquí están las repisas ¿Terminaron? Sí Ya voy Un momento No sé, tardamos como dos horas en hacer eso O sea, soy un loco Pero de verdad me siento muy bien aquí O sea, que como que nada puede pasar Mira Ah, me falta esto A ver Yoli Yoli Aquí ¿Qué vas a hacer? Ok Bueno Bueno Aquí como dije Aquí están las repisas Sí Ah, mira Se puede armar de una vez Conseguimos una de cinco Cinco cosas Cinco niveles Y la idea es que Como dijo ella Coloquemos un objeto En cada lugar Y bueno ¿Y por qué son cinco? Pues Muestra ahí Ella dijo que tenemos que completar un pentagrama Ok Y La estupida estrella esa Bueno El punto es que Armen eso rápido Para que Ya terminemos Y podamos meter el libro allí Que es el primero, ¿no? Sí ¿Y esto no es el libro? El libro lo tengo ahí ¿De los judíos? No ¿No? O sea Es otra Sí Bueno Listo Ya se terminó de armar el El ¿Qué? La repisa Ya se terminó de hablar Aquí tengo la sal Ok Bueno Pero sería bueno echarla adentro No, yo creo que mejor después de cerrar ¡Nando! Trae el libro ¡Nando! Ay, ay Hay que pegar un grito desde aquí Para que escuche bien ¡Nando! Ah Ya te iba a pegar un grito bien duro Ven que ya Terminamos de armar el ¿De empezar a casar? A ver el libro Muéstralo aquí en cámara A ver el libro Ok ¿Estás consciente de que Estamos haciendo un Vamos a meter esto en nuestra casa? ¿Estás consciente que viajamos de México con ese libro? Es eso Por supuesto Claro Cierra la puerta Entonces cierra allí Y echa la sala allá Páganla aquí ¿Dónde viste esa de la sala? No sé Yo creo que mi abuela me lo dijo una vez De Caribe No sé, güey Bueno ¿Tú no has visto en las películas donde agregan sal? Bueno, pero no son películas Sí, pero bueno O sea, se supone que por algún No sé No, vámonos acá Vámonos a ¿A dónde vamos? A la otra casa ¿Y qué vamos a hacer allá? No sé, ahí vemos ¿Y le dejamos la luz prendida? Sí Necesitamos como tener un plan o algo, ¿no? Sabes, o sea Lo que me hace recordar a todo eso Es el museo de los Warren ¿Sabes? O sea, la casa de los Warren Donde tienen a Annabelle Y todas esas cosas No, pero tampoco así Bueno, o sea, literalmente vamos a hacer eso Pues esperemos que funcione Y solamente faltan encontrar los otros objetos, ¿no? Hay un punto que me acabo de acordar Aquí hay agua ¿Tú no has leído que el agua Como que el agua y los espejos neutralizan con la energía? ¿No has leído? Ahí quiere eso Ah ¿Vamos? Chavos aventureros Acabamos de llegar acá A la casa de Yola Aventuras Vamos a explicarnos un poco Qué es lo que estamos haciendo Y el plan de lo que vamos a hacer Prácticamente lo que hicimos fue crear un cuarto bendito Para encerrar todas las cosas Y mantener todo lo malo allí dentro Y pues tenemos ahora que recolectar Igual no sabemos si va a funcionar eso del cuarto Porque no hay como un manual que te diga Cómo asegurar un libro o algo así Bueno, yo he visto que a veces los curas como hacen como que, no sé, su protección Le agregan agua bendita al espacio Y eso hace que quizás el lugar sea más seguro Lo que podemos hacer es también como que pedirle ayuda al padre Alberto Como para que termine de bendecir ese cuarto Y ya pues Igual no creo que sea necesario como que grabarlo Lo que sí es necesario es encontrar los demás objetos para terminar eso No sé si eso sea verdad Pero sí tiene sentido Lo que ella dice del pentagrama Bueno, yo tampoco estoy seguro Pero ahí está Bueno, lo que me está explicando Es que el pentagrama tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntas Y creo que lo que ella dice es que necesitamos cinco objetos Y ya tenemos el primero que es El libro Sí, y eso obviamente ha estado en contacto con algo sobrenatural ¿Y cuáles son los otros cuatro entonces que quedan? Ese es el punto Que tenemos que conseguirlo Igual yo creo que Pandi y yo ya sabemos dónde puede estar el siguiente objeto O bueno, no dónde exactamente Sino más bien cuál es Y sabemos que puede ser la muñeca ¿Qué muñeca? Bueno, a ver, hace tiempo pasó algo súper feo Y es que descubrimos que estábamos siendo atacados también por otra bruja Y esa bruja, pues tú sabes el nombre, empieza por G Y fue súper feo Y ella se representaba a través de una muñeca Esa muñeca se aparecía en todos lados No, era horrible O sea, se ponía a llorar Feo, feo La última vez fue que la vimos en el... No me acuerdo No fue en el tren, ¿no? No, creo que fue donde... Ah, en la cabaña de la tía de Javi ¿Sabes? ¿Te acuerdas? No, no, no fue ahí Fue cuando la vimos en un camino o algo así Pero, ay, ¿qué tiene que ver eso? Que la muñeca es un objeto físico que supongo que... Es uno de los objetos Sí, o sea, estamos... Bueno, de un 100% creo que un 95% Vamos a darle un 5% de duda Pero sí es que significó mucho sobre nosotros Bueno, pero, ¿qué estamos esperando? Vamos a buscar esa muñeca No, 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 muy fácil O sea, no la hemos visto más Y no sabemos dónde está Pero, ¿usted qué hicieron con la muñeca? No, no le hicimos nada Porque, obviamente, cada vez que le hacíamos algo Pasaba algo feo La última vez Mariana atacó al oso Es que es una historia muy rara Pero, ya, ya, ¿qué no estoy entendiendo? ¿La muñeca era un juguete normal? ¿Estaba aquí en la casa o qué? Era una muñeca, pero también tenía un espíritu Y se representaba como en algo... Un espíritu negro Ay, pero usted es lo que... No sé Es de que yo llegué y están pasando cosas bien Sí Extrañas Entonces, pues... ¿No será la casa? No, no es la casa Somos nosotros Ya estamos marcados Ay, ¿cómo podemos encontrar a la muñeca entonces? Uf Yo no creo que podamos encontrar la muñeca ¿Por qué? Ah, pero hay una opción Pero no sé si podemos hacerla Y es muy arriesgada ¿Cuál? Creo que... Hay que... Hay que invocar a Gila No, estás loco Más espíritu aquí, no Pero es que si queremos encontrarla Creo que es la única solución Pero tú estás loco Tú estás haciendo... No, no O sea, Panda tiene razón No creo que podamos encontrar la muñeca Pero si la provocamos Podemos hacer que ella nos encuentre a nosotros Entonces creo que quedó claro Tenemos que... Llamar a Gila Tenemos que invocarla Y tenemos que provocarla Para que esté aquí Y encontrar esa muñeca Y tenemos que despertarla Ya... Bueno, sí Si es lo que ustedes creen que sea lo correcto No Es lo que creemos Es lo que hay que hacer En el próximo episodio Ok, solamente falta una línea Pégalo bien Ve pegándolo poco a poco Tiene que coincidir con aquella punta que está allá Y lo que hay que hacer Y lo que hay que usar más Más pibes Gila, ya Aparece, aparece Gila 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 Gila